De esto ya vamos a tratar un consejo de seguridad precisamente en la brigada 11, ahorita la 11 y media, pero sí le puedo adelantar que en referencia al homicidio de la persona que desafortunadamente sucedió en Carepa la semana pasada, tenemos claridad que no tiene nada que ver con su labor social que desempeñaba. Y lo del tema de las personas que manifiestan estar siendo amenazadas, los hemos contactado, les hemos estado pidiendo que por favor nos pongan las denuncias formales porque hay mucha subjetividad, mucha información abierta que no nos conlleva a determinar autores o las personas que directamente están siendo afectadas y esto es importante para poder nosotros hacer las investigaciones. Ellos en la información que dan a conocer dicen que son bandas criminales. Sí, ellos dicen informaciones muy abiertas, como les digo, no nos precisan horas, fechas, personas, autores, víctimas directas que nos digan yo presencié esto, no nos ha llegado eso todavía. De todas maneras, por tratarse de la vida de un ser humano inmediatamente nosotros, a pesar de que las informaciones son muy vagas, estamos trabajando para atender este caso. ¿Qué se sabe del homicidio que hubo en un lado de Enrica en el lazo? Sí, por ahí cerca al rodeo es una persona que desafortunadamente aparece muerta, causada por arma de fuego. Todavía no tenemos la identificación plena de esta persona, estamos en las investigaciones. ¿Y en qué? El de Ayapel sí podemos ya decir que los hechos y lo que hemos investigado podemos ir adelantando lo que obedece a un ajuste de cuentas. ¿Cómo está el tema de la situación?